El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Se parece el reino de los cielos a diez doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al Esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco eran sensatas. Las necias al tomar las lámparas se dejaron el aceite. En cambio las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El Esposo tardaba. Les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz, que llega el Esposo, salid a recibirlo. Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas, dadnos un poco de vuestro aceite que se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas contestaron, Por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el Esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, Os lo aseguro, no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima Nuestra Madre. Primer viernes de mes, día dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, dedicado a reparar, a amar. El Sagrado Corazón de Jesús, el amor infinito de Dios Nuestro Señor, nos da el tiempo, la vida, para varias cosas. Primero, creer. La fe es la que me pone en contacto con Dios. Ahora, como a Dios no se le ve con los ojos de la cara, hay que tener fe para poder comprender, conocer, aceptar, entregarse al amor de Dios. Si no tenemos esa observancia, esa dedicación de ver y examinar todos los acontecimientos que nos suceden en la vida, los problemas, las partes negativas y las partes positivas, las bendiciones que son muchísimas, las que Dios derrama en nuestra vida, después tampoco tendremos capacidad de reconocer, de bendecir, de agradecer. Jesús nos pone esta parábola de las diez doncellas. Cinco eran necias y cinco sensatas. Son necias otras sensatas. Unas están pensando y están en el momento en el que llegue el esposo poder recibirle y que todo esté preparado. ¿Y las otras? ¿En qué piensan? Ciertamente la parábola no lo dice, ¿no? Si es que pensaban que ya la cosa y por eso nada más que llegar y el esposo ya llegaba y entonces ¿para qué preparar más cosas? El esposo tardaba. Una de las peores, diríamos, tentaciones para muchas personas es el tiempo. Porque como que todos lo quieren en el momento que Dios les bendiga aquí y ahora que ellos hacen una oración y quieren que ya Dios dé la respuesta y no saben tener ese tiempo de espera. no el tiempo que yo marco sino el que marca Dios y cuando las cosas no suceden según su ritmo según su deseo según su petición entonces como que se desaniman de caen en la fe la fe no solamente es creer también tiene el perseverar las dificultades los problemas que van alargando el tiempo y no llega esa solución cuando yo pido cuando yo espero el que tiene verdadera fe es el que sigue confiando en Dios y espera hasta el tiempo de Dios. Por eso el corazón de Jesús queremos que reine en nuestra vida queremos que Él triunfe de nuestros enemigos pero hay veces como que estamos pidiendo nos consagramos al corazón de Jesús y seguimos viendo las dificultades las tentaciones las luchas las contradicciones y nos seguimos viendo igual de defectuosos y no conseguimos el arrancar de nosotros eso que no nos gusta que también la verdad es que no nos agrada y no quisiéramos estar en esa lucha sino tener paz buscamos paz pero sin embargo seguimos teniendo las luchas las contradicciones los combates las oposiciones las tentaciones así el corazón de Jesús pide de nosotros una consagración una dedicación el que le demos nuestro tiempo nuestro corazón nuestra actividad nuestro amor y esperemos a que él actúe el tiempo de él entonces veremos aunque tarde el esposo tardaba les entró sueño a todas y se durmieron aunque tarde pero llegará y cuando llegue vendrá entonces con el premio a medianoche se oyó la voz que llega el esposo salida a recibirlo ese momento queridos hermanos como el amor cuanto más se dilata mayor será el gozo del encuentro pero hay que prepararlo hay que vivirlo ese amor por eso ahora es el tiempo que cada uno de nosotros tiene que acudir al Señor a la Santísima Virgen fortalecer su fe y la fe a ver como lo diríamos la fe se fortalece en el trato en el amor en la prueba en el creer contra toda dificultad contra toda tentación seguir permanecer fiel aunque todo parezca del revés el que pone de verdad toda la confianza en Dios ese será el que cuando llegue no quedará defraudado y estará preparado el apóstol San Pablo hoy hemos escuchado en la carta primera a los tesalonicenses algo así como esto que está diciendo el Evangelio de estar preparados en que consiste estar preparados dice San Pablo a los tesalonicenses esto quiere Dios de vosotros una vida sagrada santa que os apartéis del desenfreno aquí sería para que cada uno se examine cuál es el desenfreno unos lo tienen en la lengua otros lo tienen en los ojos otros los tienen en la cólera otros en cada uno tiene su propio combate su intemperancia que sepa cada cual controlar su propio cuerpo santa y respetuosamente entonces cada uno que controle pues a ver qué es lo que mi tentación mi pasión mi defecto dominante y ahí luchar controlar esto es lo que Dios quiere esto es tener la lámpara o el aceite en la en la alcoza en el depósito preparado para echarle la lámpara y que no se apague sin dejarse arrastrar por la pasión como hacen los gentiles que no conocen a Dios para unos la pasión y cada uno tiene su su defecto dominante su pasión dominante como digo quieren el dominar o quieren el gozar o quieren el tener o quieren cada uno tiene por un lado y algunos por varios unos tienen una pasión otros tienen dos o tres pasiones dominantes así es que les toca luchar más sin dejarse arrastrar por la pasión como hacen los gentiles que no conocen a Dios en este punto queridos hermanos cada uno tiene que examinarse y si cayéramos en la cuenta de una cosa que la lucha el combate con la pasión dominante con la tentación esa que siempre me humilla y que siempre está ahí haciéndome sufrir que cada vencimiento cada tentación que he superado cada lucha cada combate es un premio es un acto de reparación si lo ofrezco al sagrado corazón de Jesús al inmaculado corazón de la Virgen María pues es un acto de amor de fe de confianza y eso le agrada a Dios y se va acrecentando los méritos el amor la fe y eso lo que hacemos es estar preparados porque a veces el estar preparados a que el Señor venga pensamos que es un estar en paz con todo no tener combates ninguno interiores y gozar de la presencia de Dios y sin embargo el estar preparados es mantener viva la fe y la fe se mantiene viva en las tentaciones en las dificultades creyendo contra toda adversidad contra toda dificultad y la caridad se mantiene viva en el fuego del amor teniendo caridad cuando hay toda clase de dificultades de personas necesitadas de tentaciones para desconfiar pues entonces mantener la fe por encima de todo y que en este asunto nadie ofenda a su hermano ni se aproveche con engaño porque el Señor venga todo esto como ya dijimos y aseguramos Dios Dios no nos ha llamado a una vida impura sino sagrada sino santa entonces no es para entregarnos la vida impura es la impureza de muchas cosas la impureza de la fe la impureza de la caridad la impureza de la pasión de la lujuria la impureza de la gula que cada uno vea Dios no nos ha llamado a una vida impura por eso tenemos que tener mucho cuidado con nuestra fe no podemos estar que hoy día nos van metiendo estaba escuchando en estos días a una persona que estaba hablando sí y decía unos disparates como que cualquier cosa de estas hindúes que hoy nos vienen por ahí y dicen que bueno esa relajación y esas cosas que eso está bien para relajarse bien lo que es una un acto de culto de estas ideologías o de estas religiones hindúes o de estas cosas de la nueva era si te metes por ese camino eso es impureza de la fe por eso tenemos que ser fieles y saber a que hay cosas a las que hay que renunciar absolutamente que no podemos tenerlo todo y participar de todo si tú tienes algún familiar alguna persona que te quiere llevar que te invita para una celebración un aniversario lo que sea pero de otra religión de un culto por ahí de cualquier cosa tú tienes que saber negarte y decir que no que yo de eso no participo eso es mantener la pureza de la fe y nada decir no yo como creo en Dios pues ahora me voy a esa iglesia evangélica y después vengo a la iglesia católica pero yo mantengo mi fe eso ya es impureza no digo que sea corrupción perversa no digo que ya sea una apostasía lo que digo que es impureza de la fe por eso queridos hermanos Dios no nos ha llamado a una vida impura hay que mantener firme la fe y cuando llegue pues cuando llegue el esposo después a medianoche se oyó la voz que llega el esposo salida a recibirlo y cuando llegue el momento entonces podrás superar todas las dificultades y presentarte delante de él pero esa fidelidad esa pureza de la fe se va logrando día a día con la oración de cada día con el sacrificio de cada día con el amor de cada día con mantener la fe y la caridad y la esperanza en todas las circunstancias en todas las adversidades en todos los tiempos si cuando una persona te provoca de algo no te contienes por eso hay que mantener la fe en las provocaciones y hay que saber esto no me conviene pues no lo veo no lo escucho no entro ahí la renuncia es importante queridos hermanos para la pureza de la fe pero las sensatas contestaron por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis en el juicio vamos a estar solos con Dios nadie nos podrá prestar su fe su amor hay algo que tú lo tienes que trabajar y elaborar toda tu vida y es tu fe o crees que el día del juicio cuando ya estés ahí para morir puedes pedirle a alguien dame un poquito de tu fe nosotros ciertamente aquí en la misa ofrecemos y el sacerdote cuando ofrece la santa misa hay unos méritos infinitos pero hay unos méritos que son propios del sacerdote es decir la bendición que recibe cada sacerdote cuando él celebra la misa es para él y nada más es decir yo soy el que tengo al Señor en mis manos yo soy el que consagro yo soy el que estoy cerca de él y esa cercanía de amor de fe pues es para mí una vivencia personal que no la puedo dar a otro el estar con él el decir las palabras el poder comulgar su cuerpo y su sangre esto es algo que solamente lo tengo yo cuando yo estoy en la misa si es otro el que está él es el que lo tiene hay otras cosas que es lo que yo recibo lo que Dios bendice lo pone en nuestras manos para que lo podamos dar y por eso el sacerdote ofrece la misa por unas intenciones cuando se le pide pues él puede ofrecerlo por unas intenciones hay esa parte que si la puede ceder pero esa parte que yo cedo es algo diríamos que depende de tu disposición depende de tu fe y depende de muchas otras circunstancias la fe el amor con que yo vivo es algo que a mí me va haciendo en este momento crecer y aumentar mi fe mi depósito de méritos eso es algo que no se lo puedo dar a nadie es decir el poder sacerdotal no lo puedo prestar a nadie como el matrimonio no puede prestar el matrimonio se puede ser infiel pero lo que es la unión que da el sacramento eso no se puede prestar es algo de uno solo la fe el creer uno yo no se lo puedo dar a nadie yo lo puedo yo lo tengo que mantener y acrecentar por eso en el momento de la muerte yo no puedo decir oye préstame tu fe que me voy a presentar delante de Dios y quiero ir con una fe mayor es que eso lo tienes que adquirir tú la salud que tú tienes no la puedes prestar a nadie si uno pudiera ir al hospital y decir mira como tú estás enfermo yo tengo mucha salud te doy un poco de mi salud no puedo darte nada de mi salud pero puedo prestarte servicios para ayudarte a que tú recuperes tu salud eso si lo puedo hacer mis servicios mi compañía mi inteligencia mi habilidad si lo puedo yo poner a tu servicio pues esto es lo que dice las necias le piden darnos de vuestro aceite y como puedo yo darte mi fe yo puedo empezar a enseñarte mira tú tienes que creer en Dios aunque no lo veas Dios ha creado el mundo te da una seguridad y confianza de que él es poderoso y de que nos ama entonces tú tienes que llegar a creer por ti mismo esa es la parte que tú tienes que hacer y que nadie puede hacer por ti pero yo si puedo ponerte ejemplos darte consejos animarte puedo ayudarte todo eso pero díganme si en el momento de la muerte voy a empezar ahora a convertirte a exhortarte puedo rezar por ti más que eso ya no puedo hacer porque tú eres el que tienes que convertirte y mantener tu fe durante tu vida esto es lo que nos dice entre otras muchas cosas esta parábola cuando llegue el momento ya tienes que tener la fe no puedes entonces decirle al Señor espérame un momento que voy a adquirir la fe que voy a vivir de fe ahora es cuando tienes el tiempo de la fe luego ya no hay ese tiempo pues hay algo que tú tienes que ir adquiriendo ahora cada día en esta misa en este día del sagrado corazón de Jesús es lo que tú tienes que hacer pidiéndole a la Virgen pero poco a poco día a día momento a momento eso se va viviendo adquiriendo poseyendo y no se le puede dar a nadie que la Santísima Virgen Nuestra Madre y que el sagrado corazón de Jesús nos hagan comprender el gran tesoro de la fe y que guardemos protejamos y aumentemos cada día este tesoro y que la Santísima Virgen